Hola, hoy quiero presentarles el libro Consumer Cultural Studies, que examina las tendencias sobre los estudios culturales de los consumidores, identificando conceptos relevantes para la comprensión de este fenómeno. Este libro es producto de un trabajo conjunto de cuatro historias científicos invitados por el Politécnico Gran Colombiano, que realizaron un llamado teórico sobre la temática. Doctor Juan Carlos Sosa Varela, Universidad Durago de Puerto Rico. Doctora Adriana Bonomo, Universidad Católica de Uruguay. Magister Violeta Corona Cabrera, Universidad Panamerican de México. Magister Eduardo Norman Acevedo, Politécnico Gran Colombiano, Institución Universitaria de Colombia. El libro contó con la participación de importantes académicos de todo el mundo que con sus colaboraciones ayudan a realizar una interesante radiografía del estado del arte de este concepto. Cuenta con seis capítulos propuestos de dos autores participantes del llamado académico de países como Colombia, Ucrania, Estados Unidos, Uruguay, Puerto Rico y México, donde se identifica una revisión sistemática de literatura sobre los conceptos principales y el desarrollo de varios conceptos resultantes de investigaciones puntuales. Los principales temas analizados desde una serie de rasgos culturales planteados por la literatura desde los siguientes conceptos. El comportamiento de compra del consumidor, intenciones del consumidor, procesos de toma de decisiones, consumo de bienes de lujo, la cultura del consumo, rasgos demográficos, estilo de vida, comportamiento según las zonas geográficas, utilidad social percibida, variables del mercado, co-creación, interacción social, mercado en línea, mercados emergentes, la ética del consumo, entre otros conceptos desarrollados por los autores. Por ello, espero que nos acompañen al gran lanzamiento en la Feria Virtual del Libro Académico organizada por Redbook y el libro del 21 de abril al 5 de mayo. Y a la presentación del libro que tendrá un espacio el próximo 27 de abril a las 5 pm. En una transmisión envío por las plataformas de YouTube y Facebook Live de la Feria. Los invito a leer el libro que lo podrás encontrar en el repositorio institucional Alejandría. Politécnico Gran Colombiano